Avanza la cosecha de soja superando ya el 37% del área apta y entregando un rinde promedio de 23,8 quintales por hectárea. La trilla marcó un adelanto del 14% logrado durante los últimos 7 días, pero por las últimas lluvias mantiene un retroceso del 17% en relación al ciclo previo. Hasta la fecha se mantiene una proyección nacional en 44 millones de toneladas para la campaña en curso. No obstante, los rendimientos medios en varias regiones no cubren las expectativas previstas y de mantenerse esta tendencia será necesario realizar un nuevo ajuste sobre el volumen proyectado. En el centro oeste de Entre Ríos, donde luego de recolectarse el 50% del área de primera, el rinde medio se mantiene en 20 quintales por hectárea, marcando una merma de 5 quintales respecto al rendimiento proyectado para la región. En tanto, el progreso de recolección del maíz alcanzó el 39% de la superficie apta del cereal y el promedio de rinde hasta ahora es de 47 quintales por hectárea.